Hola, amados seres de luz, amados seres de luz, este, puedo decir en este título él, voy a decir él, este, pero puede ser ella, eh, no, no influye en absolutamente nada, él o ella, es lo mismo, adáptalo a tus circunstancias, ok, te juzgó mal y motivó a varios a irse en tu contra. Ay, mala decisión, mala, muy mala decisión, ahora se ponen en contra de, amados seres de luz, esta tirada no tiene fecha de caducidad, el mensaje llega, tiene el momento más indicado, si deseas una consulta privada o apoyar el canal, por favor, vea la descripción, este, si digo algo de ti, le resuena más a esta persona o le digo algo a esta persona por la que estás preguntando, y te resuena más a ti, eh, adáptalo a tus circunstancias, ok, y si definitivamente digo algo que no resuena contigo, son advertencias que te envían tus ángeles, arcángeles y guías espirituales, amados seres de luz. Son advertencias que tú puedes modificar, las puedes modificar a tu gusto, a tu gusto. Llamen a sus ángeles, arcángeles y guías espirituales para que nos muestren la verdad, aquí y ahora en este instante, para el bien de todos. Que así sea, así ya es. Comencemos. Ok, esta persona no es clara contigo, rápido estoy sintiendo esa energía. No es clara, no es sincera, no se para enfrente de ti y te dice lo que no le gusta, no, no lo hace. Y eso es muy cobarde de su parte, te intentó alejar en múltiples ocasiones, eh. Nunca lo fue, nunca lo será, nunca va a ser sincera esta persona. Y si eras lo que hicieras, esta persona siempre iba a ver la piedrita, siempre iba a ver que algo estaba mal. Simplemente le nació tener un concepto malo de ti y ya se la creyó, ni siquiera esculpó, ni siquiera miró bien. No, simplemente te miró, ay no, mala, fuchi. Mira, y te voy a decir algo, esta persona es por pura envidia de tu luz, eh. De tus ganas de salir adelante. Esa hambre que tú tienes de salir adelante le molesta, lo odia. Ok. Así decidieron, así decidieron que fuera, me lo vuelven a confirmar, así decidieron que fuera. Porque si se hubieran dado a la tarea la oportunidad de ver quién eras, platicar un poquito más de una manera más profunda y más abierta a él, pues se hubiera dado cuenta que eres una persona maravillosa, espectacular y que de hecho hubieran sido una hermosa mancuerna. Muy mal, muy mal de esta persona haberte tratado de esta manera, sin fundamentos. Ok. Se decidió cerrar a ti por una razón. Fue más fácil para él cerrarse a ver la realidad, afrontar la realidad. Mira, para una minoría esta persona no quería enamorarse de ti, eh. No me importa lo que haya sido tuyo. Para una minoría, y yo sé que ustedes lo tienen que sentir en su corazón, esta persona, si se abría contigo, se iba a enamorar de ti. Obviamente lo tienes que adaptar a tus circunstancias. Esta persona siente que le arrebataste algo. Uy, nadie le arrebata nada a nadie. Puede ser atención a algo económico. Para la mayoría es algo económico. Que creía esta persona, creía que le correspondía, etc. Adártelo a tus circunstancias. Pero esta persona siente que le venías a quitar algo. Y me agarra la energía esa, porque, uy, me da coraje. Le frustraste sus planes, dice. No era justo que llegaras en este momento indicado, esa hora indicada, que hicieras ese comentario, que le abrieras los ojos a alguien. No era justo. Es lo que me está diciendo. Se me está plantando enfrente, bastante enojadito. Bastante enojadita. Es su alma. Recuerden que yo hablo con las almas. Estén en este plano o ya no. Y percibe esta persona. Quiere pensar que tú eres peor que él o ella. Que tienes una estrategia bien fregona. Bien guardadita. Un arma para atacarlos. Una estrategia que vas a hacer algo, pero es como si estuviera narrando cómo es él. Cómo es ella. Se está narrando cómo es. Está describiéndose. Y te lo está aventando a ti. Uy, esta persona por la que preguntas tiene la lealtad de varios, pero tiene la lealtad de varios para cosas malas, crueles y desafiantes a los ojos de Dios. Así te lo digo. Es como si lo siguieran para puras maldades. Tiene la lealtad de varios. Estas personas sabían o sienten en el fondo de su corazón que no es cierto lo que dijo de ti. Lo sienten. Pero fue más cómodo hacerle caso, ¿eh? Que hacerle abrir los ojos a él. Ay, pues vamos a seguirlo. Al cabo, ¿qué? Así, así fue. Pensó esta persona que la unión hacia la fuerza, pero una unión negativa con otras personas para dañarte. Y querían tu destrucción, ¿eh? La siguen, estoy mirando que la siguen esperando. O quieren tu destrucción, o lo querían, o quieren la unión a su grupo. Con la cabecita bien agachada, ¿eh? Así lo quieren. Querían hacer. Querían hacer y deshacer con tu cuerpo físico, con tu alma, con tu intelecto. Querían hacer, lo querían pisotear. Así me lo están diciendo. Querían pisotear su espíritu, quería pisotear, está en grupo, su mente, su alma. Así lo dicen. Y hacerte juicios de absolutamente todo. Te daría asco, para la mayoría. Te daría asco si yo te digo lo que querían hacer contigo. Unos querían hacer una cosa, otros querían hacer otra, otros. Pero cada cosa, aunque sea espiritual, porque lo espiritual también duele y te da asco, te lo juro que vomitarías. Vomitarías. No. Esta persona, más bien este personaje por el que estás preguntando, se cree inmune. Se cree inmune al karma. Se cree inmune de críticas, ataques, de su grupo social, familiar, al que sea, en el que sea que se hayan unido para dañarte. Pero el comportamiento de esta persona ha sufrido grandes cambios. Es dañino, más dañino que antes. No solo para ti. Pero también es dañino, no se querían dar cuenta, pero también es dañino para los que están a su alrededor. Ya se le han puesto en contra. Y le han puesto ultimátums. Cálmate. Cálmate o ya no vas a estar aquí con nosotros. Vas a perder privilegios. No vamos a permitir que nos hagan lo que te hicieron a ti. Así. Así se lo están diciendo. Me le dijeron que si no quiere consecuencias mayores y quedarse solo y abandonado, tiene que parar. Y le van a quitar apoyo. Esta persona tiene un secreto bastante oscuro. Bastante oscuro, pero no es tiempo de que esto salga a la luz. Y cuando te digo que es un secreto oscuro, doloroso, hiriente, perturbador, que todavía yo siento que tú te estás salvando, que supiste luchar, pero esta persona es más negativa de lo que tú crees. Y esta situación sale a la luz en unos años. En unos años. Para algunos estoy viendo que es una década, otros 15 años, otros 20 años, pero esta situación que tú sientes feo en el corazón con esta persona, no es el momento aún, pero sale a la luz. No tiene nada que ver contigo misma, ni con los tuyos, ni con los que amas, pero eso que tú sientes en tu corazón negativo por esta persona, es completamente real. Te lo confirman tus ángeles, arcángeles, y guías espirituales. Nunca agaches la mirada con estas personas, porque estas personas no alcanzan a ver lo que tú ves. No alcanzan a verlo. Esta persona es perturbadora, tiene otra manera de ser, es como un lobo que cambia, que cambia en la noche. Eso es lo que me están mostrando un lobo, un hombre lobo. Así. Este hombre o esta mujer. Ten mucho cuidado, yo sé que estás tomando tus precauciones. Para muchos ya vivieron la batalla, tienen las cosas muy estables, pero son advertencias para que confirmes, para que no llegue nadie y te lave el cerebro. No dejes que nadie te lave el cerebro, amado ser de luz. Si tú sientes aquí en tu corazón, en tu mente, en tu alma, es porque es cierto. Te lo confirmo aquí. Este secreto, este se va a saber. Y te tenía en la mira. Y te quería molestar, te quería fregar, te quería dañar. Tú estabas en la mira, y tú te quitaste, te supiste quitar, te estás quitando o te vas a quitar. Y te felicito por hacerle caso a tu corazón y a Dios Padre Todopoderoso. Aquí solo estoy para darte el mensaje que Él me manda y confirmártelo. Si me pongo, me altero porque si empiezo a ver cosas tan feas, empiezo a sentir, empiezo a estar como en su cuerpo y ver las cosas que esta persona hace y luego salirme y ver lo que la otra persona sufrió, es algo bien feo, bien fuerte. Yo le doy gracias a Dios Padre Todopoderoso por este don. Ay, pero a veces es cansado. Es cansado. Es cansado, es fuerte, pero ni modo. Es la verdad. Y nos estamos purificando todos con esta clase de verdades tan fuertes. Les voy a hacer un comentario sobre sobre un caso muy sonado aquí en México. Ay, creo que se llama el señor actor Héctor Parra, creo. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de ese caso? De ese caso porque yo desde el primer momento que miré todo este zafarrancho que se estaba haciendo, yo tuve visiones de ese caso. De ese caso muy doloroso, muy feo, muy cruel. Y que muchos psicólogos han dado su punto de vista y lo respeto totalmente, pero está canijo porque yo he tenido visiones que lo que dice la muchachita es cierto. O sea, los que estén en contra, los que estén en favor, yo lo acepto todo lo que ustedes digan. Cada quien tiene su realidad, su punto de ver las cosas, pero yo lo he visto con mis propios ojos porque me hacen verlo. Díganme aquí por favor en los comentarios. Amados seres de luz, si les gustó esta tirada, por favor, suscríbete al canal, activa la campanita, déjame un comentario, un like, eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo esta clase de videos que me encanta, me fascina hacer. Te amo, te bendigo. Yo soy Ariel Tarot y fue un honor haber estado hoy contigo. Te amo.